Hola, hola, bonita tarde, bonita tarde a todos mis amigos que nos están viendo por este video. Estamos, como ustedes saben, tras cámaras. Aquí nos encontramos a punto ya de dar inicio a una nueva tradición. Aquí nos encontramos con la señorita Gaby. Ya están listas, están preparando esta nueva tradición. Acá con nuestra amiga Yatsiri, también, que va a estar apoyando aquí a nuestra amiga Gaby. Bueno, ya las señoritas, ya las traigo yo aquí presentes. Acá nos encontramos ya con el tecladista por aquí, el Andrés Castro y sus teclados. Así es, acá también nos encontramos con un nuevo integrante acá, este, por supuesto, es su papá, el señor aquí. Andrés Castro. Ah, aquí vemos al, pues ahora sí que al alfitrión Andrés Castro, donde en breves momentos ya ustedes, pues ya, a lo mejor ya vieron la transmisión, pero recuerden que estamos aquí tras cámaras, este, pues estamos sorprendiendo, pues aquí ya preparando a, pues a estos artistas, que en breves minutos ya estarán, este, transmitiendo para todos ustedes, bonitas canciones, esperemos y les haya, les haya gustado la transmisión, y pues que disfruten esta tarde bonita. aquí, este, pues estamos preparando ya las sureñitas, ya se están arreglando por acá. Eh, ya siempre les he dicho, pónganse bien, porque siempre hay un video tras cámaras, para que, pues ustedes las conozcan tal como son ellas. Y pues ya, ya, ya casi estamos dando inicio, en un momentito más, pues aquí, yo me despido de todos ustedes, espero que este video, pues sea de agrado de ustedes. Díganme ustedes por ahí, en sus comentarios, que es lo que les gustó. de esta transmisión, y de este bonito video. Nos vemos, pásensela.